Yo soy el muchacho aleje que me amanezco tomando con mi botella de vino y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido. Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido. Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera. Si quieres que otro te goce, pídele a Dios que me mueras. No tengo padre ni madre ni quien se muela de mí. Solo la cama en que duermo se compadece de mí. Ya con esta y me despido, a orillas de un campo verde, aquí se estaban cantando. Un beso del muchacho aleje.